La semana grande de los mercados, la de más ventas de todo el año, llega entre hoy y mañana a su punto culminante. En plazas como la de Valencia... Esta semana esperamos recibir más de 150.000 visitantes dentro del mercado. Puestos abarrotados, colas interminables... Esto está, bueno, que no se puede dar ni un paso. Aquí ya va, más de una hora. Y hay por lo menos 300 personas, una cola de medio milón. Esperando todos al último día para comprar lo más fresco. Todo fresco de esta noche, con capturas de nada de esta noche. Mira, mira, vaya hombre y vaya macho. Esto es de primera, mira. Y es que el rey de las navidades sigue siendo el marisco. He comprado figalas, he comprado camarones... Sí, para mañana. Se come una buena figala, se come unos vejillos de salvaporte, están buenísimos. Y en la carne, lo más vendido... Son las paredillas y las piernas, ahora mismo, de cordero. Pero antes, para picar... Jamón. Jamón es el rey. O es ibérico o no como. Y aunque la queja es generalizada... Lo que pasa es que está muy caro. Carísimo. Caro. La justificación también. Y esos días para estar en familia y para pasarlo bien y con alegría. Pues con diez días. Y hay que celebrarlo. Aunque dan horas para hacer la compra, cada familia gastará de media en comidas estas navidades cerca de 200 euros.